Informativo Diocesano. Iglesia en Barbastro Monzón. Y no se queda solo en intenciones, sino que propone usos claros para nuestro espíritu navideño. Consumir responsablemente, regalar cosas realmente útiles y que una pequeña parte de esos regalos no se convierta en excesos, sino que vaya destinada a una obra social en concreto. Si quieres más información, busca Conspiración de Adviento en la web. ¿Aceptarías el reto? ¿Estás preparado para una verdadera Navidad? Este tiempo de Adviento, que comenzamos ya el pasado domingo, puede ser un buen momento para reflexionar. Nosotros en nuestro programa de este mes también dejaremos constancia de este deseo, del deseo de disfrutar de una verdadera Navidad. Muy buenas tardes, buena sobremesa. Hoy, 3 de diciembre, primer viernes de mes, volvemos a encontrarnos. El objetivo, compartir juntos un tiempo de radio. Un tiempo dedicado a nuestra gran familia diocesana. Y comenzamos teniendo muy presente a María, a la Virgen María. Y más en este tiempo, en el tiempo de Adviento. Así lo va a reflejar el editorial de nuestro delegado diocesano de medios, José María Ferrer, que abre nuestro programa de este mes. Comenzamos. Editorial. Editorial. Apócrifo de María es un libro de poemas de José Luis Martín Descalzo. Se lee con los ojos, pero hay que leerlo con el corazón. Es como regalarse un suplemento de alma ante la fiesta de la Inmaculada, porque viene bien recurrir a la poesía en medio de tanta prosa seca que seca la vida. Hay en ese libro una canción de María para un 8 de diciembre que empieza así. Cuando miro en el río el agua clara, no sé si es su corriente o si es mi alma. Y hoy yo he interpretado que en el alma clara de María crecía como flor granada la libertad. Ella vivió con su libertad para hacer el bien, para amar con corazón limpio, para hablar con la gente de su pueblo, para trabajar y hacer las simples y cuidadas faenas de la casa, para orar con los salmos y con sus palabras, para entregar su tiempo como un regalo, para ofrecer su vida, para llorar y reír con quien lloraba y reía, para aceptar la vida y para aceptar la muerte. Dios la hizo inmaculada y ella fue al mismo tiempo obediente y libre. La libertad puede ser flor o abrojo, agua o tormenta, tierra o fango, creadora de luz o de tinieblas, sembradora de vida o autora de la muerte, con blanca alegría en sus alas o portadora de ayes y lamentos, capaz de construir y apta para destruir. Que la libertad tome una dirección o tome otra, y que esa dirección ayude o maltrate a todos los demás, depende de cada uno, de mí, de ti. ¿Se puede pensar algo de esto en la fiesta de la Inmaculada, de la mujer que empleó su libertad solo, solo para hacer el bien? Paz y bien para todos. Y seguimos teniendo muy presente a la Virgen María. Hoy nos acompaña Luis Montes, del barrio del Entremuro, para relatarnos la especial devoción que en Barbastro se tiene a la Virgen de la Esperanza. Su imagen se venera en la capilla cerca de la Barbacana. ¿Qué mejor advocación que la esperanza de María en tiempo de Adviento? Con voz propia Cuando en el año 1100 el rey Pedro I conquista definitivamente Barbastro, en la Peñón de la Barbacana, en el castillo o zuda árabe, había la mezquita, como es lógico, y al reconquistar los cristianos, esta mezquita la convierten en iglesia cristiana bajo la advocación del santo sepulcro. No se sabe en qué fecha se instaló allí también la cofradía de la Virgen de la Esperanza. Allí permanecieron las dos juntas hasta el año 1591, en que no sabemos por qué motivo tampoco, la cofradía de la Esperanza tuvo necesidad de marchar de allí y se fueron a la calle de abajo, que hoy día se llama de la Esperanza, muy cerca de la antigua sede donde tenían la cofradía, y allí hicieron la nueva capilla o iglesia de la Virgen de la Esperanza. Esta Virgen de la Esperanza era una talla románica con su retablo dorado y como cosa curiosa podemos hablar de que el oro que se empleó para dorarla se batió en el mismo barbastro con ducados que era moneda en curso en el siglo XVI. Allí permaneció en este lugar durante 240 años, hasta que en el año 1831, porque la iglesia o la capilla amenazaba ruina, se trasladó la imagen a la catedral de Barbastro en una de las capillas del Transcoro, que yo que empiezo a peinar canas, lo he conocido aquel Transcoro, en la historia de Barbastro, al hablar don Saturnino López Novoa de las iglesias del Entremuro, habla de la iglesia, que ya estamos en el año 1861, no habla de la iglesia de la esperanza, sino de una ruina de ellas. Efectivamente, así estuvo y en el año 1866, por suscripción popular, se empieza a reconstruir otra vez la iglesia. Esta iglesia era bastante rica, se colocó otro retablo también, incluso había un artesonado mudéjar, que en el año 36, cuando desaparece todo, pues desapareció también. Durante 70 años recibió culto allí en la Virgen de la Esperanza, hasta que en el año 1936, con los avatars de la guerra, fue destruido y quemado todo. Llegamos ya aproximadamente a la década de los 40 y, por suscripción popular, se vuelve a reconstruir la capilla de la esperanza. Entonces se coloca una imagen de la Santísima Virgen, que es una talla en madera policromada de medio cuerpo, que lleva en su pecho el sol de la custodia como símbolo de la divinidad que alberga en su seno. Después tenemos que, a partir de este tiempo, en la década de los 40, otra vez la iglesia, debido a las humedades que tenía la capilla, hay otra necesidad de arreglo, porque, si nos paramos en cuenta, esta capilla tiene los depósitos de las aguas de Barbastro detrás. Hubo necesidad de hacer otra reconstrucción. Y esta reconstrucción también se hizo a suscripción popular por el barrio. Se volvió a descentar la ermita de la esperanza y, hasta hoy, allí está. A esta imagen siempre se le ha tenido mucho cariño y mucha devoción en el barrio. Sabemos que en el barrio nuestra parroquia es la catedral, que la catedral está dedicada a la Virgen de la Asunción, pero a la Virgen de la Esperanza siempre se le ha tenido un especial cariño y devoción. Prueba de ello son los gozos que se canta en la su festividad, cuya primera estrofa dice, Madre de Dios sin mancilla, tu amor a todos alcanza, y por eso te llamamos la Virgen de la Esperanza. Y hablando de la traición y de los antepasados, hay otra estrofa que dice, en herencia nos dejaron una dulce confianza a la Reina de los Cielos y Madre de la Esperanza. Hoy día se celebra, pues como siempre se celebra litúrgicamente la Virgen de la Esperanza, el día 18 de diciembre. La víspera se reza el rosario, que acude muchísima gente, aunque la capilla es pequeña, incluso se quedan fuera, y se cantan los gozos. Posteriormente se quema una pequeña hoguera y alrededor de ella pasa un rato de vecindad, pues acompañador de un poco de torta y unos tragores de vino. Esto la víspera, el día 17 y el 18 de diciembre. Se celebran dos misas, para la gente que trabaja, pues se celebra una entre 9 y media y 10, y la otra más solemne a las 12 del mediodía. Durante el día la visita, la capilla queda abierta, es visitada por muchísima gente, muchos devotos que tiene también en la ciudad de Barbastro, que suben ese día pues a rezar a la Virgen de la Esperanza. Noticias. Información de nuestra iglesia de Barbastro Monzón, que nos acercan ahora Rosa Latre y María José Vigo. Muy buenas tardes y un saludo a las dos. Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo con vosotros como cada primer viernes de mes. Las carmelitas misioneras teresianas de Graus están de celebración. La congregación celebra este año el Bicentenario del Nacimiento de su fundador, el Beato Francisco Palau Iker, así como el 150 aniversario de su fundación. Con este motivo, el pasado día 13 se celebró en la parroquia de San Miguel, en Graus, una Eucaristía de Acción de Gracias por todo el bien que ha supuesto para la Iglesia y para la sociedad la vida y la obra del Padre Palau. La comunidad de carmelitas teresianas de Graus fue fundada por el propio Beato Palau y desde mediados del siglo XIX esta comunidad ha realizado un valioso y constante servicio a los habitantes de Graus en el ámbito de la enseñanza y del servicio a los ancianos y necesitados. La Eucaristía fue presidida por el Obispo de la Diócesis, don Alfonso Milian, quien en la homilía resaltó la obra del Beato Francisco Palau y enmarcó la celebración dentro del Día de la Iglesia Diocesana, considerando la obra del fundador como una obra de servicio también a nuestra diócesis. Oración a favor de la vida. El Papa Benedicto XVI ha querido empezar el Adviento de este año presidiendo en la Basílica de San Pedro, el pasado 27 de noviembre, una vigilia de oración por la vida naciente e invitó a toda la Iglesia a unirse a esta oración. Nuestra diócesis se unía a esta petición del Papa y celebró una oración por la vida el día 28 de noviembre, de 7 a 8 de la tarde en la parroquia de San Francisco de Asís de Barbastro. Recordamos que las tres parroquias de la ciudad iniciaron en el curso pasado una oración mensual por la vida, que tiene lugar el último domingo de cada mes. En este curso se quiere seguir con esta oración. Ahora os dejamos con nuestro compañero José Luis Palafín. Es tiempo ahora para su entrevista. Girará en torno al consumo, mejor dicho, al consumismo, que nos impide ver el verdadero sentido de la Navidad. Hugo Adán Fernández es uno de los párrocos de Santa María del Romeral de Monzón y él ha conversado con José Luis sobre este tema. Entrevista. Bueno, Hugo, Navidad es el 25 de diciembre, aún nos quedan unos días, pero bueno, ya no está tampoco muy lejos. Sin embargo, con mucha antelación ya se habla de ellas. Rebajas, lotería, cenas de Navidad... No se acaba de ver mucho la relación que a veces este nacimiento de Cristo tiene con todo esto. ¿Se trata de alguna manera de una fiesta pagana mundana? Yo creo que sí. Yo creo que igual que la Iglesia, en un momento determinado, el cristianismo fue fecundo, cuando fue capaz y tuvo la lucidez de asimilar fiestas paganas e introducirlas en un sentido que las elevaba y que en definitiva hacían transmitir a través de esas fiestas a Cristo, a Dios, a la experiencia profunda de la salvación que vino a traer Cristo. Hoy estamos como ante el ambiente reverso. Es la fuerza, en concreto, de una globalización la que está vaciando de sentido. Unas fiestas cristianas que estaban por vocación llamadas a hablar de la dignidad del ser humano y hoy solo se habla de consumo. Entonces, el nacimiento del niño Jesús, del Salvador, podría ser verdaderamente un acontecimiento. El contraste es total. Cristo nace en la humildad, en la pobreza. ¿Puede llegar esto al corazón de los hombres? Yo creo que desde el mismo momento en el que en los Evangelios se elige la figura de los pastores para adorar al niño, personas marginadas por la sociedad de aquel entonces, desde ese mismo momento se trata de transmitir al lector del Evangelio, al cristiano de las futuras generaciones, que el Evangelio es contracultural y debe serlo. Es decir, que supone una revolución y una revolución de los valores sociales de cualquier sociedad porque nunca habrá una sociedad auténticamente cristiana. Lógicamente, a mí me parece, en un contexto en el que mil millones de personas disfrutan de todo y cinco mil viven casi en la miseria, el nacimiento del niño Dios, que es pobre y humilde y al que siguen adorando los pastores, es un mensaje de buena esperanza para este mundo tan, no sé, tan regido tal vez por las apariencias y por el ansia de tener. Entonces, ¿se puede el niño Jesús vende?